Putin ordena una investigación interna sobre el dopaje organizado. El presidente ruso promete transparencia para responder a las acusaciones hechas en el informe de la Agencia Mundial Antidopaje. Putin cree que las sanciones deben ser individuales, no colectivas. El miércoles decía esto después de una reunión de urgencia con los responsables deportivos del país en Sochi. Si alguien viola las reglas antidopaje, la responsabilidad ha de ser individual, personalizada. Los atletas que jamás han recurrido al dopaje no deben pagar el error que cometen otros. La Agencia Mundial Antidopaje recomienda una suspensión en bloque del atletismo ruso en los próximos Juegos Olímpicos. A 24 horas de la reunión en la que se debatirá la sanción, Moscú hace concesiones y acepta nombrar a un especialista extranjero al frente del laboratorio antidopaje de Moscú.